de la primera carta del apóstol San Pablo a los corintios hermanos anteriormente no pude hablarles como hombres movidos por el Espíritu Santo sino como individuos sujetos a sus pasiones como a cristianos todavía niños es de leche y no alimento sólido pues entonces no lo podían soportar pero ni a una hora pueden soportarlo pues sus pasiones lo siguen dominando porque mientras haya entre ustedes envidias y discordias no es cierto que siguen sujetos a sus pasiones y viviendo en un nivel exclusivamente humano cuando uno dice yo soy de Pablo yo soy de Apolo no proceden ustedes de un modo meramente humano en realidad quien es Apolo y quien es Pablo solamente somos servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a la fe y cada uno de nosotros hizo lo que el Señor le encomendó yo planteé Apolo regó pero fue Dios quien hizo crecer de modo que ni el que planta ni el que riega tienen importancia sino solo Dios quien es quien hace crecer el que planta y el que riega trabajan para lo mismo si bien cada uno recibirá el salario conforme a su propio trabajo así pues nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son el campo de Dios la casa que Dios edifica dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad dichosa la nación cuyo Dios es el Señor el pueblo que él se escogió como heredad el Señor mira desde el cielo se fija en todos los hombres dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad desde su morada observa todos los habitantes de la tierra él modeló cada corazón y comprende todas sus acciones dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad nosotros aguardamos al Señor él es nuestro auxilio y escudo con él se alegra nuestro corazón en su santo nombre confiamos dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad Evangelio según San Lucas en aquel tiempo después de salir de la sinagoga ese día Jesús fue a la casa de Simón donde encontró a la suegra de Simón muy enferma con mucha fiebre por favor sánala de pie junto a su cama Jesús reprendió a la fiebre y la fiebre se fue de la mujer ella se levantó de inmediato y les preparó una comida esa tarde al ponerse el sol la gente de toda la aldea llevó ante Jesús a sus parientes enfermos cualquiera que fuera la enfermedad el toque de su mano los sanaba a todos muchos estaban poseídos por demonios los cuales salieron a su orden gritando pero como ellos sabían que él era el Mesías los reprendió y no los dejó hablar muy temprano a la mañana siguiente Jesús salió a un lugar aislado las multitudes lo buscaron por todas partes y cuando por fin lo encontraron le suplicaron que no se fuera él les respondió debo predicar la buena noticia del reino de Dios también en otras ciudades porque para eso fui enviado así que siguió recorriendo la región predicando en las sinagogas de toda Judea la iglesia la iglesia la iglesia de la iglesia Gracias.